En el norte, pido al cielo, el milagro de encontrarte, amor, nuestra vida morirá sin separarse. Milagro, tengo amor para mi vida, milagro, para mi fe que estás muertada. Milagro, tengo amor para mi vida, milagro, para mi fe que estás muertada. Milagro, tengo amor para mi vida, milagro, para mi fe que estás muertada. Milagro, tengo amor para mi vida, milagro, para mi fe que estás muertada. Milagro, tengo amor para mi vida, milagro, para mi fe que estás muertada. Milagro, tengo amor para mi vida, milagro, para mi fe que estás muertada. Milagro, tengo amor para mi vida, milagro, para mi fe que estás muertada. y el dicho lo dice así desde lejos vengo volando volando como un halcón para cantarle a San Martín de Corras con todo tipo el corazón paisano con todo tipo el corazón 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 aquí en Uruguay te rendimos homenaje San Martín Cito parte de la familia Sánchez Barre con mucho cariño este es tu pueblo la fe San Martín Cito San Martín Cito San Martín Cito San Martín Cito hay la votación en agradecimiento en agradecimiento en agradecimiento a su presidente a los familiares a los familiares que siempre año a año y amigos se vienen aunando a este homenaje con la alfombra con los carreros morales con mucha devoción con mucha devoción en agradecimiento en agradecimiento también al directorio de la hermandad que esta festividad sea un éxito muchas gracias muchas gracias 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 Gracias